¿Qué es la asociación sin fines de lucro? 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 Entonces, INPERU está formado por la asociación de bancos, por la asociación de fondos de pensiones, por la asociación de empresas de seguros, por Procapitales, por la Bolsa, por Cavali, por la asociación de empresarios de finanzas, por APF. Entonces, realmente tenemos una gran representatividad. Entonces, cuando vienen estas delegaciones, nosotros les ofrecemos, y a través de nuestros asociados, poder tener reuniones, y finalmente es de interés para todos, ¿no? O sea, sí es un círculo virtuoso a través del cual se puede hacer el network de la manera eficiente y proactiva para poder llegar a concretar algún tipo de inversión. ¿Qué es la asociación sin fines de lucro? Para llevar los proyectos del Minem, ¿no? Un poco por las plazas. En el caso de España, hay mucho interés en los proyectos del MTC. En el caso de Londres, hay mucha inversión que puede estar ligada a la minería, ¿no? Y así, en cada plaza, nosotros tratamos de encontrar un poco qué interés y qué proyectos puedan generar mayor interés. Pero no es que nos focalizamos en un sector, ¿no? Al principio decían que éramos solamente bolsa porque la bolsa, de alguna manera, dirigía el esfuerzo en un primer momento. Pero no, nosotros llevamos inversión real y también inversión financiera. Bueno, yo diría infraestructura. Creo que por ahí tenemos muchísimos proyectos en los cuales se están trabajando ahora y que finalmente pueden ser grandes proyectos para inversiones de fuera para poder trabajar. Obviamente el tema del agua, que se ha hablado mucho. Y la minería sigue siendo un tema importante, ¿no? Londres y España, ambos países tienen mucha experiencia que nos pueden aportar en la parte de trenes, de... Estamos ahorita con el tema del metro, de las carreteras, ¿no? Entonces, en los dos lugares tenemos mucha oportunidad. Ahora, en el caso de Londres, ellos acaban de ser anfitriones de unos Juegos Olímpicos y nosotros vamos a ser anfitriones de los Juegos Panamericanos. Entonces, también hay un tema de aprendizaje de todo el legado, de infraestructura y cómo optimizarlo, que podemos aprender de la experiencia británica para poder capitalizarla aquí, ¿no? ¡Gracias!